La sintonía de Teresa de la Cierva simplemente irresistible y es que define perfectamente el espíritu de la sesión y de lo que queremos conseguir en este apartado dedicado a la belleza. Bienvenida Teresa, ¿cómo estás? Muchas gracias a él. Hoy anunciaba yo hace unos minutos, les decía que íbamos a contar con la visita de Gemma Cabañero, ella es especialista en estética avanzada, ahora nos explicas Teresa en qué consiste esto, y yo decía que lleva 25 años en el mundo de la estética y cuando la he visto llegar he dicho me he equivocado, me he equivocado y en su página web están equivocados porque el aspecto de Gemma es espectacular para llevar 25 años en nada. Yo creo que 25 años es la edad que yo diría que tienen Gemma directamente, bienvenida también a la mañana y ahora... Eso es gracias a su estética avanzada. Es la prueba de que esto funciona, la nutricosmética funciona porque es verdad que muchas veces lo comentamos, que vas a un médico especialista en dietas y tiene un poquito de sobrepeso, que vas a un médico que te va a operar de la vista y ves que lleva unas tremendas gafas de estas de toda la vida, de cristal gordo y dices, algo pasa, ¿no? Bueno, pues este no es el caso. Gemma es un escaparate estupendo de su centro y esto del centro de estética avanzada que a mí me gusta muchísimo de Gemma es que no se conforma con hacer tratamientos, que está fenomenal, como hace muchísimos centros, sino que siempre está mirando la causa de por qué llegamos a tener arrugas, por qué llegamos a tener flacidez, por qué llegamos a tener manchas. Entonces tiene un método de diagnóstico impresionante que se llama, bueno, Inner Wellness, ¿no? Inner Wellness, sí. Ahora os contaré a ella y luego lo acompaña siempre de nutricosmética. Gemma ha creado su propia línea de nutricosmética y hace sus propias fórmulas magistrales, todas súper reguladas por todas las normativas de la comunidad económica y todo, pero lo que hace es, a través de esos diagnósticos, ve las carencias que tiene cada uno, porque yo soy muy dada a decir, llega el sol, voy a tomar cápsulas de sol, ahora tengo el pelo más flojo, tomo cápsulas para el pelo, pero a lo mejor el problema de mi pelo debilitado no está en que tome cápsulas de pelo debilitado, está en que estoy pasando un proceso de inflamación fatal y eso me lo dice un diagnóstico como los que hace Gemma en unas máquinas muy pequeñas. Creo que eso es de lo que se habla ahora, es de lo que, bueno, lo que comemos o lo que tomamos, es lo que se manifiesta afuera. Y Gemma, te voy a tutear, llevas haciéndolo toda la vida. Todo tu planteamiento de centro estético consiste precisamente en esto, en la nutricosmética, ¿no? En haber cuidado el cuerpo por dentro para que luego, a la hora de la verdad, todo funcione mejor y se note por fuera. O sea, nosotros después a las 12 menos sus cuartos solemos recibir a Patricia Pérez, que es experta en nutrición y que también está un poco insistiendo mucho en eso, que si comemos sano se va a notar por fuera, pero no solo se va a notar en que no tengamos enfermedades o gripes o sudoración, por decir algo, sino se va a notar también en que envejecemos de otra manera, nuestra piel va a estar más tersa, más limpia. ¿Cómo se te ocurre a ti esto hace años de la nutricosmética, que ahora es moda? Claro, yo hace años veía que había personas que los tratamientos les funcionaban muy bien y había otras personas que los tratamientos no les funcionaba bien. Me preguntaba cuál era el motivo. Entonces empecé una investigación, empecé a ver que el sistema emocional que tuviera el cliente y cómo estuviera internamente, cómo comiera, cómo se alimentara, era clave para que los tratamientos funcionaran. Entonces, a partir de ahí, inicio toda la investigación y quería tener un objetivo que fuera medible, que pudiéramos ver cuál es el grado de envejecimiento real que tiene la persona. Es decir, si hay mucha oxidación, se generan radicales libres que van a producir, por ejemplo, manchas. Si hay glicación, el aumento de azúcares en la ingesta, cuando comemos, esos azúcares van a producir glicación. O sea, el azúcar no puede moverse por el cuerpo si no va unido a diferentes proteínas. Se une a la proteína de colágeno, la endurece, la glica y es por lo que aparece incluso en personas delgadas esa piel de naranja o esas arrugas verticales que no tienen por qué, no corresponden con la edad que tiene. Y la inflamación. Personas que se sienten hinchadas todo el día, que tienen muchísima inflamación. La cantidad de ácido araquidónico, también por el desequilibrio de hidratos de carbono, proteínas y grasas, produce ese ácido araquidónico que va a inflamar las células. Van a producir un daño a nivel celular y te sientes hinchada, te sientes como retención de líquidos, pero no son líquidos. Entonces, era clave ver todos estos factores, estas teorías del envejecimiento y relacionarlas con unas máquinas de diagnóstico, donde podemos evaluar la inflamación, la oxidación y la glicación. A través como, por ejemplo, la glicación la vemos a través de la córnea. Hacemos un estudio de la córnea, una fotografía. Cuanto más deformidad tiene la córnea, más degradación de colágeno tiene la persona. Hacemos también diferentes escáneres faciales para ver las capas profundas, saber el daño que tienen las mitocondrias, que son esa planta de energía de la célula. Y vemos también cómo se redistribuye la grasa en el cuerpo. O sea, depende de cómo se redistribuye, vamos a ver cómo está el sistema hormonal de la persona. Es decir, por ejemplo, si hay demasiado estrés, aumenta la hormona del cortisol y esa hormona del cortisol va a hacer que la grasa se acumule en la zona del abdomen. Entonces, todo esto lo tenemos que tener en cuenta para hacer un buen tratamiento y que el tratamiento sea a medio y a largo plazo, no solamente mientras estamos haciendo el tratamiento, que es lo que siempre ha pasado. De hecho, yo acabo de estar en el centro de Gema. Yo fui en el 2009 a hacerme uno de estos diagnósticos. Me hice el diagnóstico del iris y se veía el grado de colágeno que tenía, que por cierto era bastante malo en ese momento. Y me guardaron el diagnóstico, pero es verdad que, como sabes, como yo no puedo seguir tratamiento regularmente ni con Gema ni con nadie porque soy probadora compulsiva de tratamientos, centros de belleza, etc. Pero me generó mucha curiosidad, me hizo el diagnóstico y me encantó. Y he vuelto ahora, 2014, y me ha vuelto a hacer el mismo diagnóstico y es impresionante cómo ha mejorado mi colágeno, cómo he mejorado en general en la piel. Y todo esto sin que Gema sepa lo que he hecho yo desde el 2009 al 2014. Decía, ¿qué has hecho? Porque ha mejorado tanto y efectivamente coincide con toda la época de la moda de las radiofrecuencias. Me he empezado a hacer radiofrecuencias en un centro, en otro, en aquel, probando, pero todo eso ha ido haciendo que mejore el colágeno. Empecé a tomar colágeno plus, que te lo conté, ¿verdad? Que me ha ido fenomenal, que tiene colágeno, vitamina, silicio, ácido hialurónico y tal. Y Gema, sin tener ni idea de todo eso, mi diagnóstico decía claramente que tengo muchísimo más colágeno que en 2009. Cuatro años más tarde yo debería tener bastante menos colágeno, pero tengo cuatro años más. Claro, los alimentos me imagino que no son capaces de darnos todo eso que tú nos das a través de esa cosmética nutritiva, ¿no? Claro, es que la alimentación viene demasiado manipulada y al final las vitaminas, minerales, todos esos micronutrientes que necesita la célula no la vamos a ingerir con la alimentación. En las cantidades que se necesita con la alimentación moderna que hay ahora y con la vida que llevamos, necesitamos ingredientes de alta calidad, y tomar suplementos nutricionales, sobre todo a partir de unas edades. Entonces, esto, todo, pues las vitaminas del grupo B, que son tan necesarias para la mujer, ácidos grasos esenciales, colágeno... Es que colágeno, fíjate, yo no sabría ni dónde encontrarlo directamente, si no es en Colacel, estos productos que nosotros además también recomendamos. Están fenomenales. Claro, del mundo natural, etcétera, pero ¿de dónde obtenemos eso si no? Por ejemplo, con la alimentación. Claro, con la alimentación, a través de las proteínas, o sea, proteínas hay que comer, proteínas siempre de alta calidad, hidratos de carbono de alta calidad, tener un equilibrio en la alimentación y siempre acompañarlo con suplementos nutricionales. Yo las fórmulas que he elaborado están enfocadas siempre a tratar la alteración estética, o sea, sea belleza facial, corporal y bienestar. Creo mucho en el bienestar. Si por la noche, por ejemplo, no hay un descanso reparador, no se va a poder producir colágeno de buena calidad. Si el fibroblasto, que es la célula que fabrica colágeno, no tiene vitamina C, tampoco va a generar colágeno de buena calidad. Entonces hay que tomar vitaminas, vitamina C, ácido alfalipoico, antioxidantes, ácido hialurónico, colágeno, o sea, todo tipo de... ¿Cuál sería una receta estándar para todo el mundo? Aunque luego tú haces los diagnósticos muy personalizados, a lo mejor me hace más falta omega 3 que silicio, ¿cuál es la fórmula que deberíamos tomar todos a partir de los 30, por ejemplo? Yo a partir de los 30, por ejemplo, ácidos grasos esenciales, omega 3, ácido alfalipoico también. ¿Eso dónde se encuentra? ¿En cápsulas? En cápsulas, sí. En cápsulas. Entonces, ácido alfalipoico porque es un gran antioxidante y las manchas dérmicas las elimina. Y luego también el aparato digestivo está bastante deficiente porque se toman demasiados medicamentos, demasiados antibióticos y al final, pues la flora intestinal no está bien y no hay una buena absorción de nutrientes. Entonces yo, para empezar un tratamiento, siempre con prebióticos y probióticos. Prebióticos y probióticos que mejoran la flora intestinal que hace que haya una buena absorción de nutrientes y todo lo que tomes después, pues va a ser absorbido idóneamente. ¿Podemos decir que la nutricosmética es la cosmética para los que somos o las que somos un poco vagas a la hora de aplicarnos cremas? Porque a mí me parece un aburrimiento. Yo sé que Teresa, tú eres probadora compulsiva, pero a mí solo el hecho de tener que... Bueno, nunca me doy crema... ¿No te pones suero, por ejemplo? No me pongo serum, no me pongo para arrugas de los ojos porque me parece aburridísimo. Yo con la misma, si pudiese ser la misma del cuerpo que de la cara sería... Y el champú sería perfectamente feliz. Me imagino que por mis horarios, porque a esa hora no tienes tiempo de ponerte a darte 25 cremas, y porque cuando me voy a la cama y en teoría tendría que hacer la dinámica de los pepinos, estoy tan cansada que ya no me apetece. ¿La nutricosmética es entonces esa cosmética para poquito vagos o no? ¿Hay que complementarla con un montón de cremas y artilugios y limpiadoras? Hay que complementarla, hay que complementarla. La nutricosmética no tiene tanta inmediatez como cuando pones una buena crema, un buen suero, que es tan inmediato que ves la luminosidad o ves como la piel se hidrata rápidamente. No tiene tanta inmediatez. O sea, tardamos un mes, dos meses, incluso tres meses en notar los resultados reales en esa regeneración de esos tejidos internos. Pero, claro, unirlo con la cosmética es lo ideal, porque por fuera no vamos a... Vamos a hidratar, por supuesto, con la nutricosmética, pero por fuera vamos a hacer esfoliantes, vamos a mejorar la capa córnea y vamos a tener una pantalla. Pero lo hacéis vosotros. Quiero decir, en el centro, Gemma Cabañero, os hacen todo este tipo de tratamientos y luego en casa es bastante más sencillo. Claro, en el centro siempre combinamos. Primero hacemos el diagnóstico y ya viendo cuáles son las causas de esa alteración estética, tratamos internamente. Con la nutricosmética que sea adecuada, con cambios de hábitos en la alimentación, cuando es necesario, hay veces que no es necesario, y aparatología, o sea, aparatología y cosmética y técnicas manuales. O sea, todas las herramientas que tenemos en nuestra mano para cubrir todo. ¿Tenéis soluciones a problemas determinados? Por ejemplo, yo voy por manchas, otra señora va porque tiene exceso de celulitis. ¿Hacéis tratamientos personalizados? Bueno, eso ya ha quedado claro, pero sí dirigidos a un problema concreto. Sí, 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 la nutricosmética va dirigida a un problema concreto. Esto es toda la investigación que yo llevo hecha en estos años y por eso trabajo con fórmulas que actúan en sinergia. O sea, unos activos se complementan con otros, pero son concretos, son para arrugas, para firmeza, para acné. Por ejemplo, muchas mamás de jóvenes adolescentes que se ven con esa... Y las manchas que es el caballo de batalla. Y cicatrices de acné, cicatrices de acné y estrías. Se quitan con... O sea, se quitan, mejoran. Claro, es que las cicatrices de acné profundas, que hasta ahora no había nada, cuando combinamos nutricosmética, que estamos generando tejido en la parte interna, en la dermis, en la epidermis superficial, y lo combinamos, por ejemplo, con una radiofrecuencia fraccionada, pues los resultados son espectaculares en tratamientos de cicatrices y en estría blanca. En estría, que ya... Sí, la roja, muchísimo mejor. Si es roja, claro, la roja mejor reciente, porque esa la podemos quitar, hacer que prácticamente sea invisible, pero la blanca, cuando es grande, que al final es el tejido en el cuerpo, pues va a haber mucha flacidez, porque ese es un tejido roto y tenemos que crear, redensificarlo. Entonces, lo redensificamos con la nutricosmética y con la radiofrecuencia fraccionada, ya en la estría la hacemos muchísimo más fina. Y es compatible el tratamiento, porque hay personas que son, bueno, o que por alguna alergia o por alguna manía son muy constantes, son muy fieles con sus cremas. ¿Se puede hacer? ¿Es compatible la nutricosmética? ¿No nos obligarías, por ejemplo, a tener que echarnos determinada crema o prescindir de determinado perfume, que a nosotros nos va bien? Yo soy partidaria de productos siempre naturales, que yo no soy partidaria de poner químicos en la piel. Cuando hago el escáner facial veo todos los químicos en las capas profundas que se quedan. Entonces, todos los derivados del petróleo, siliconas, o sea, todo esto no soy nada partidaria, pero porque veo el daño que hace. ¿Os ves en el escáner? Sí, en el escáner se ve la cantidad de químicos que hay en el tejido y como la piel nos está oxigenando y como está, claro, pierde luminosidad. Cuando hay muchos químicos lo primero que pasa es que la piel se queda opaca, pierde luz. Entonces, quitas los químicos y ya aparece una luz diferente. Sí, claro, toda la cosmética va dirigida además a portar luz, que es una novedad desde hace dos años, pero que la podemos conseguir simplemente no utilizando químicos en la piel. Eso es. Bueno, Teresa de la Cierva lo recomienda. Nosotros nos fiamos de Teresa de la Cierva, ¿verdad? A Teresa de la Cierva le encanta el diagnóstico de Gema. ¿Y tú eres de tomar cosas? Pues mira, a raíz del diagnóstico que me hizo el otro día de Gema, yo, que ya os he dicho que soy muy infiel, esta vez voy a serle fiel seis meses. Le he dicho que quiero ver, tomando esa nutricosmética que Gema me ha recetado, específica para los problemas que yo tengo, cómo cambia mi piel en seis meses. Entonces, como no sé si voy a... No lo puedo hacer toda mi vida porque seguiré buscando otras cosas, que me divierte probar porque tengo que escribir y contarlo, pero voy a hacer durante seis meses... ¿Y te ha puesto muchos deberes? Sí, diez pastillas por la mañana y una por la noche. Y eso que me las ha racaneado porque he dicho, es que más de diez no puedo tomar. Entonces, concéntramelo porque en media hora de desayuno tomando pastillitas en ayunas. Estoy fatal, claramente. Y eso que estoy mejor que en el 2009. Imagínate que me había... En el 2009 me la saco. En el 2009 estaba hecha una porra y no me lo dijiste. Y a Teresa, que la vemos así con este aspecto tan maravilloso, ¿qué le has recetado, Gema? Teresa tiene un cóctel de todo. O sea, porque yo quiero... Claro, tengo seis meses con ella. En seis meses luego abandono. Tengo que tratar que el cabello mejore, la piel mejore, o sea, todo, que ya está estupenda. ¿Cuántos son duran tus tratamientos? Seis meses, seis meses. ¿Ses el mínimo? Sí, el mínimo. Sí, tres meses en algunos casos. En personas que tienen a lo mejor una celulitis más incipiente, con tres meses es que depende de cada persona. Estos relativamente asequibles, es decir, no son demasiado caros. No estamos hablando de firmas de estas que no podemos permitirnos los... No, 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 nos adaptamos a todos los bolsillos, es ahí, es... Claro, jugar con marcas, ¿verdad? Sí, jugamos con marcas y jugamos con las fórmulas, entonces hay a quien le tenemos que dar más fórmulas, pero nos podemos adaptar, no, no. Pero están en precio de mercado los noticos médicos. Claro, a partir de 45 euros sale cada fórmula, o sea, ahí... Bueno, pues la dirección es Don Ramón de la Cruz, número 69, el centro de estética avanzada, ¿verdad? Iba a decir de nutricosmética, pero nutricosmética es una de las muchas habilidades de Gema. Don Ramón de la Cruz, número 69 en Madrid, para todos los que quieran visitar esa consulta y ponerse en tus manos. Muchísimas gracias. Me parece a mí que va a haber unas cuantas. Muchas gracias, Gema. Gracias, Teresa. Vamos a hacer una parada, pero tenemos que volver a saludar a Ramiro López. Ramiro, ¿estás ahí? Manifiéstate. Aquí estoy, escuchando con mucha atención las nutricosméticas, es muy interesante. Bueno, además, tú nos traes algo que tiene mucho que ver con la salud y con la belleza, porque es la pulsera inteligente Fit Me, que va a ayudar precisamente a que estemos sanos, a que controlemos cómo funciona nuestro cuerpo, y de esa forma se nos note por fuera y luzcamos mejores. Pero cuéntanos tú en qué consiste esto de la pulsera Fit Me. Bueno, pues tenemos que decir que es una pulsera digital interactiva de alta gama, que es la auténtica, y que hay un nuevo movimiento que se llama Vida Sana. Todos estamos olvidándonos, como bien decías hace un momento, de todo lo artificial, todo lo que nos perjudica, y estamos volviendo hacia una vida más sana. Ahí en Estados Unidos hay un movimiento que la utiliza, porque se ha convertido incluso en un objeto de moda y deseo, ¿no? Deportista, gente del mundo del cine, de la televisión, la lleva. ¿Por qué? Porque se ha convertido en Estados Unidos en un objeto de culto, porque se ha creado una especie de relación emocional con ella. Es como un nanoordenador de pulsera, que se convierte en una especie de caja negra de nuestra vida personal. Registra todo cuanto acontece en nuestra vida, y a veces, hija, no tenemos conocimiento de lo que hacemos, y Fitbit nos lo dice. ¿Y cómo funciona? Bueno, pues hace mediante aplicaciones que tenemos gratis en Apple Store y Android, usted puede personalizar su perfil, objetivos, retos, sobre la actividad que deseamos realizar todos los días. Y en gráficos muy claros que veremos simplemente con un golpe de vista desde nuestro móvil, tablet o ordenador, comprobaremos la cantidad de esfuerzo que hemos realizado. Fitbit está conectada permanentemente vía Bluetooth con las aplicaciones enviando información. Además, es muy bonita, dispone de un modo reloj moderno, lleva una pantalla OLED curvada muy bonita, es una auténtica maravilla. Nos hablaba hace un minuto Gema Cabañero de la importancia del sueño. ¿Esta pulsera Fitbit tiene una función sueño para saber si hemos dormido lo que debemos dormir? Es una de las más apreciadas por nuestros clientes y por los clientes a nivel mundial de la auténtica de la Fitbit. Por ejemplo, sabemos unas horas que vamos a estar en la cama, sabemos que hemos estado siete horas en la cama, pero a través de la aplicación del sueño vamos a saber cuántas horas hemos dormido de verdad y sobre todo cuántas horas hemos descansado. Es decir, la calidad del sueño. Esto es importantísimo, ¿eh? Porque hemos estado siete horas en la cama u ocho horas, pero a lo mejor hemos dormido cinco horas. Y de esas cinco horas, con calidad del sueño, cuatro y pico. Con lo cual, hay mucha gente que se está dando cuenta que no duerme absolutamente nada. Vamos a ver también los pasos, los kilómetros, las calorías, las distancias, los porcentajes por días, por semanas, por años. Es un auténtico entrenador personal muy exigente, ideal, Isabel, para esa gente que somos del lunes en Pietro. Tienes una oferta por la auténtica, no por la falsificada, ¿verdad? Exactamente, sí, sí. En public.com, en el 902 180 190. Así es. Mira, el precio internacional en todo el mundo, desconfía usted de las imitaciones, ¿eh? Que esto es como un rol falso cuando dicen, no, es que son iguales. No, 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 no son iguales, son parecidos, pero son falsos. El precio internacional es de 129 euros y vamos a poner 25 unidades en 902 180 190 o en public.com. Vean ustedes la página web cómo funciona en el vídeo. Atención, a tan solo 79,99, me invito, de 129 a 79,99, con motivo de la presentación en España, pero 50 unidades, ni una más ni una menos. Y los 50 primeros pedidos van a recibir completamente gratis un segundo brazalete intercambiable, porque lo enviamos con un brazalete de silicona antialérgico y una pinza de cinturón para utilizarlo mientras caminamos. Gente que se le ha dado un paseo, que le gusta correr, que le gusta caminar, pues va a tener una especie de caja negra de su vida. Perfecto, pues en el 902 180 190 pueden conseguir la pulsera Fit Me 902 180 190 y también en public.com. Gracias, Ramiro. Un saludo cordial hasta mañana.